Señal cultural Agenda cultural Conciertos, teatro degollado Al finalizar enero, la Orquesta Filarmónica de Jalisco nos envuelve en la magia del invierno con su concierto de Año Nuevo, El Ritmo de Viena Esta presentación incluye valses, polcas y marchas bajo la dirección de Marco Parisotto con lo que da inicio a la temporada 2016 de la OFJ Las citas en el Teatro de Goyado los días viernes 22 y domingo 24 de enero Foro Independencia Si eres amante del rock y de las mascotas, este concierto es para ti Se trata del Rock and Rescue, un evento que reunirá bandas como Rancho Poser, Polivinil, El Perro Gamboa, I Want You, entre otras con el fin de apoyar a instituciones de rescate de animales, activistas y refugios caninos El Rock and Rescue se llevará a cabo este sábado 23 de enero a las 19 horas en el Foro Independencia El cover es de 60 pesos, con lo recaudado se comprarán costales de alimento para perro que serán donados a las distintas asociaciones Teatro Vivian Blumenthal En los miércoles alternativos del Teatro Vivian Blumenthal se presentará este 27 de enero a las 20.30 horas Tres aclamados virtuosos que comparten su interés por técnicas, tecnologías y lenguajes atípicos en el hiperbass, el touch guitar y el bajo eléctrico Tres amigos que muestran poderosas capacidades creativas y vulnerabilidad poética en torno al jazz, el rock progresivo y la improvisación Teatro Vivian Blumenthal 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 Gracias por ver el video